Atención, este video contendrá spoilers de los últimos volúmenes del manga de Shingeki no Kyojin, lo que está pendiente por animar en la parte final de la temporada final. Aún estamos a la espera de un trailer o nueva información. También todos los créditos a Shingeki Colored, el equipo de coloreado que ha hecho posible las versiones de estos videos. Abajo encontrarás las ligas a Imgur para que puedas descargar estas preciosas imágenes. Todos los créditos para ellos con las ilustraciones. Titulado como El Retumbar, el capítulo 131 nos abre el penúltimo volumen, el 33, con los hermanos Ramsey y Halil intentando ocultar un poco de plata en una bolsa. De hecho, es la razón por la que uno de los hermanos ha perdido la mano derecha. Como se pudo ver en capítulos anteriores que intentaba robarle una bolsa a Sasha y esta mencionaba que se trataba de su hermano menor. Ese era el castigo que proponían los marleyanos, arrebatarle una mano. Sin embargo, los chicos únicamente pueden subsistir como refugiados de una nación enemiga de Marley robando. Y es precisamente este pueblo quien escucha El Retumbar acercarse, los pasos de los colosales y el suelo moverse. Este es un elemento importante. La nación de Ramsey y Halil fue derrotada en una guerra después de cuatro años por Marley, utilizando el poder del titán blindado, que de hecho era la razón por la que Falco, Udo, Sofía y Gabi acompañaban a la nación de Marley como herederos del titán acorazado. Acá, el oficial marleyano les explicaba el pasado al ver la habilidad de Zeke, la cual proviene de la sangre real y del titán fundador. Como antes, los marleyanos terminaban siendo devorados por los eldianos. Ese era su destino. Además de recordarnos a qué nación pertenecen los chicos, tienen otra conexión importante entre el capítulo 131 y el último capítulo, el 139. Ya que el último comienza con Eren y Armin platicando justo en su ciudad natal de Shigansina en el Muno María. Acá, Eren le explica las intenciones de intentar pintar a Armin y a toda la legión como los salvadores del mundo y el quedarse con el papel del malo, del antagonista y de quien intentó destruirlo, con la finalidad de que ellos sean héroes. Y es que esta conexión se hace evidente a través de Armin y sus memorias, ya que Eren utiliza el poder del fundador borrándole la memoria a Armin, al titán colosal, siendo que lo único que recuerda es su plática con Annie Leonhardt en este barco. Justo antes de llegar hasta Eren, Eren, el capítulo nos lleva varios años al pasado, con la primera visita de la legión hacia Marley, sobre todo en el último capítulo que habíamos visto del anime. Eren ya había tenido una visión del futuro al sostener la mano de historia, lo que iba a terminar ocurriendo y cómo él devastaría totalmente ese lugar. Reiner, incluso, sentía una conexión muy intensa hacia Reiner al prácticamente ser el mismo bastardo sin moral que acabará con todo. Otro elemento importante que nos conecta a la guerra del Medio Oriente, en el cual Reiner, al ver una de estas murallas, declaraba estar harto de ellas y recordando sus días como recluta de la legión. Un elemento que nos dice mucho de la personalidad de Eren es cómo después de rescatarle, decide disculparse con este niño. No disculparse por lo de ahora, sino por lo de después. Acá, le menciona que el mundo no era lo que imaginaba en los libros de Armin, que era diferente y que se sentía decepcionado al conocer a la humanidad que le habitaba, a la humanidad que vivía más allá de las murallas. Este es otro elemento que nos conecta al último volumen, las lágrimas de Eren al ver el mundo más allá de los muros, siendo que el capítulo 139 son precisamente ambos amigos, Eren y Armin, yendo a través de todos los lugares y maravillas naturales que describía el libro del abuelo de Armin, aquel que estaba prohibido por el voto de renuncia del rey Fritz. En la aurora boreal, siendo muy similar a la luz de los caminos, el lugar donde todo converge, es donde Eren le explica a Armin la conexión que tiene Mikasa con la fundadora Ymir, y como ésta, ve reflejado el amor que siente hacia Eren, con el que sentía Ymir Fritz por el rey, el primer rey a quien le otorgó su poder, y que finalmente terminó dividiéndose en los nueve grandes titanes. También, llegando hasta el océano, el lugar en el que Eren declaraba que si eliminaban a todos los enemigos del otro lado del océano, finalmente podrían conseguir su libertad. Acá, es donde Armin le cuestionaba ese motivo del amor, intentando torturar a Eren con que Mikasa conocerá a alguien más y que incluso podría llegar a olvidarse de él, a lo que Eren le responde que no quiere morir, que quiere estar más con ellos, pero que su tiempo ha llegado. Al ver el mundo aplastado por los titanes, ese mundo que lloraba ante Jalil, no era ni una pizca similar al que imaginaban. Es que le describe a su amigo de la infancia, que él sentía que debía hacer eso, que el sentimiento de libertad fue más grande, ya que el interés que Eren en esta visión y última memoria con Armin enseña hacia Mikasa, es el último con el que vemos a Armin abordar a Annie Leonhardt. Eren ya había descrito que esta era la prueba de la personalidad de Bertolt presente en su amigo Armin Arleth. El interés hacia Annie Leonhardt. El momento en el que observan todo el mundo aplastado y destruido, es un paralelo a cuando Armin regresa de la muerte como el titán colosal y Eren le abraza. Ese Eren que le había declarado al capitán Levi, que Armin aún tenía sueños como ver el océano, pero que él ya no poseía tales sentimientos, sino que el odio hacia los titanes y tomar venganza por su madre, lo había consumido todo. Las lágrimas de Eren son por las víctimas inocentes, así como la había planteado Historia, aquellos que eran más similares a su madre. Siendo precisamente el recuerdo de su madre lo que le motiva a salvar a Ramsay y Halil, algo que se planteaba en el puerto de Marley, el primer lugar arrasado por todos los titanes colosales. Acá se preguntaba qué pensaría Carla Yeager de sus acciones en el futuro. Yelena le describía a Eren cómo sería una victoria al derrumbar todos los gastos en milicia de Marley, derrumbando finalmente su economía, dándoles un golpe del que nunca podrían recuperarse. Y es curioso cómo en este capítulo Eren parece llorar más por las cuantas monedas y billetes robados de Ramsay y Halil que por toda la exterminación que ha llevado a Marley. Eren se enseña como un niño que no entiende de economía, que no entiende de nada de eso. Y es en parte lo que le da un aire más metafórico y que lo que ocurre es más una idea que ha arrasado con el mundo humano. Una idea que trasciende lo que somos como humanidad, que es precisamente el poder de los titanes. En la destrucción del pueblo de Ramsay, en el que Eren grita libertad, me parece que tenemos también una asociación interesante con la película de Dayleaf, The Carpenter, en el que el protagonista se colocaba unas gafas de sol y podía ver el mundo tal cual es, los anuncios que decían cásate y reprodúcete, y sobre todo el dinero que decía este es tu dios. Este es tu dios, este papel, me parece que representa una idea excelsa, pero aplicada al mundo del poder de los titanes, como los hermanos estaban desesperados por esta bolsita de dinero, y como el poder de los colosales, ha arrasado todo. Llevándose consigo las vidas de miles de inocentes. Aunque la clave para comprender el capítulo es precisamente la conexión que el mangaka hace entre el final, el 139 y este 131, con el lapso de tiempo que Eren retira de las memorias de Armin. El arte en símbolos nos presenta un paralelo importante con el Eren que llegaba al océano junto con Mikasa y Armin, y declaraba que al otro lado se encontraban enemigos, y que todo era como acababa de ver en las memorias de su padre, de Grisha, quien había habitado en Marley junto con el búho Eren Kruger. Acá, vemos como Eren aún quería seguir viviendo y sentía interés por Mikasa, pero algo le movía más allá. Más allá de su propia vida incluso, a la que dice no querer aún renunciar, pero que es inhabitable. Siendo finalmente el contraste con el Eren pequeño, que vuela por las nubes cual si se tratase de un ave extendiendo los brazos, al que ve Armin. Ese niño que le pregunta a Armin si ese era el escenario que vieron, con todo el mundo siendo masacrado por los titanes colosales. Lo cual, me parece que le da otro aire a los hermanos Ramsey y Halil. También tenemos elementos artísticos que se habían presentado desde la etapa de Isayama en Wit Studio, como esta famosa viñeta de Eres Libre, que según el autor en 2018 antes de la tercera temporada, y que Wit y Hajime Isayama dejasen de trabajar juntos, sería el final definitivo de la obra. Sin embargo, acá Armin le da otro símbolo importante a Eren, que es la concha de mar. Concha de mar que sostenía al hablarle a Annie Leonhardt, y que finalmente es el vínculo cuando el titán fundador le retira esta memoria, antes de que ellos detengan a Eren finalmente. En este momento, Eren está utilizando el poder del titán fundador, y también nos deja ver la gran influencia que tiene. Al retirar las memorias de Armin, también conocemos como ha manipulado la historia, y es que también evitó que Dana Fritz se devorase a Bertolt, ya que este debía ser lo propio al ser devorado por Armin, salvándole la vida. Y expresándonos como Eren, termina abandonando ese ideal de intentar ver el océano y ser libre, y adopta únicamente el sentimiento de odio, que es lo que verdaderamente está en su cabeza, y lo que verdaderamente le hizo aplastar el mundo. Eren retira este momento de la memoria de Armin, y le dice una cosa, que la próxima vez que se vean, se enfrentarán. Y es que así como el mito del final de la gran guerra de los titanes, con Elos, el gran héroe marleyano que simbolizaba el bien, y el demonio de la tierra siendo aplacado por este mismo, cual si se tratase de un ángel y un demonio, tendría ahora a un nuevo protagonista, y ese sería Armin, el nuevo salvador de la humanidad, junto con todos sus compañeros. Y con esto cerramos el primer análisis de la conclusión de Shingeki, así iré avanzando con el resto de capítulos. Suscríbete que tenemos varias cosas para regalar, como una revista con el último capítulo publicada en Japón el año pasado, y también una primera edición de Shingeki no Kioi en la color, para que te lleves. Un saludo muy especial a mi poloda Daniela, y a su cosplay de mi casa. Nos vemos muy pronto. Chao.